En tus audífonos, en tus audífonos, mira, secretos, indiscretos, un extra, antes del primer secreto, extra, extra, con banda musical y de todo, Daniel Sonora, uy, tremendo, las, las cuatro tarjetas de crédito, que se ven al abrir mi billetera, son casi de adorno, porque solo una tiene cupo, ay, que triste, que triste, Oiga, mentiroso, atarval, y lo chistoso es que cuando si tienen cupos, ya los guardas más guardaditas, sí, sí, es triste pues para los ladrones, uy, el paseo de billones, o no, hermano, venga, yo le colaboro, eso es peligrosísimo, imagina uno todo sobregirado, sobreocupado, y la clave, hermano, y esa tarjeta, pero no les muestra el saldo cero, no, mire, mire, yo pido el saldito, señor ratero, cero, 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 tu, 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 debo el crédito, y el ladrón hay triste y deprimido, triste, no, no, ya no son los mismos tiempos, gracias al IVA del 19, por, secretos, indiscretos, topo número 10, me gusta, me gusta mucho el olor del mugrecito con lanitas enrolladas que sale entre la uña del dedo gordo del pie, delicioso, ¿a quién le va a gustar eso? a mí, a mí me gusta, ese, a ella le gustaba, a ella, sí, 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 pero miéguenlo, miéguenlo, que se saca ese mugrecito, miéguenlo, pero si no, no se lo saca, pero no se lo come, exacto, no se lo come, ¿quién dijo que se lo comiera? ni lo huele, ¿quién? ay, 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 el ser humano huele todos sus recovecos, a ver si está saludable, o sea, un reconocimiento, dice Max, sí, 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 claro, pero si son nuestros propios, hay que disfrutar de nuestras no, pues yo digo, no le veo misterio, pero no tengo la mañana, o sea, no me, nunca me ha dado la curiosidad de que huele la mota, no, 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 hoy es un nuevo día, hoy es un nuevo día, hoy es un nuevo día, claro que si la huele a esta hora, olerá a jabón, sí, supondría uno, ¿no? se quita uno a la media y queda ese pedacito de media negrita y entonces la sacan y huélase la, soy yo, huélase la mota a eso de las 5 o 6 de la tarde que ahí ya de pronto cambia un poco el olor, esa mota sabe más quién es uno que uno mismo, claro, ella estuvo interna en nuestra propia carne, que uno la jala y siente un pellizquito en el corazón, es tan lindo esa motita, secretos, soy claro porque estás interna, secretos, indiscretos, Número 9 Soy cantante de reggaetón y mi voz es manipulada por un computador para que medio la afinen y pueda tener éxito No puede ser posible ¿Éxito? ¿En serio? ¿Éxito? ¿En serio? Es el pedacito que se me hace para usarla bien Oiga, ¿qué? Oiga, ¿qué? Eso ya lo sabíamos Oiga, yo no sabía de eso, me han engañado, o sea que no es Bad Bunny su voz real, no es Maluma su voz real No, 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 no No es la de, no es la de, y mi cama suena Pero el efecto no tiene nada que ver con el poco, hay muchos artistas con talento desbordante que usan el autotune en unos pedazos de canciones pues para dar efectos loquitos Pero pues otros ya lo descubren Uy, mira, con esto canto bonito Secretos indiscretos Top número 8 Uy, un momento, este punto es colaborativo Uy Colaborativo ¿Colaborativo qué tenemos que hacer? Colaborar Al final, al final del punto tienen que decir todos como uff Uff Como si no le creyeran Uff, como si no le creyeran Uff, como si no le creyeran Uff, eso es Uff, como eso sí Entonces otra vez Ah, tan lindos nosotros haciendo jueguitos Secretos indiscretos ¡Etoos! Uff Ah, no, todavía no Top Número 8 Top Número 8 El jefe me hace el amor en la oficina todos los días a la 1 y 45 Aunque yo creo que eso ya lo sabe todo el mundo Uff 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 No supe cómo decir ese uff Yo quedé confundido con el uff también No, 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 era como uff Uff O sea, como si ustedes ya saben Eso sí Ah, sí Uff 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 Ah, no No, no, nos dio muy mal Claro, Max No, no, no Qué mal Soy un pésimo director Pero la segunda toma sale divina Otra vez Repítela, Maxito Top Número 8 Uy, hice la voz igual al sello de los números Top Número 8 El jefe me hace el amor en la oficina todos los días a la 1 y 45 Aunque yo creo que eso ya lo sabe todo el mundo GoB Hace rato Secretos, indiscretos Yo lo hice más como PCRón y ustedes lo hicieron como más como Estuvo excelente Estuvo excelente Gracias, gracias equipo Gracias amigo Secretos indiscretos Top número 7 Mientras hago el amor Con mi marido Pienso en Chayanne Provócame Dios mío Ay no iba No 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 ya ahí no Pero es un secreto que ella tiene Que muchas seguramente Practicarán Tienen otra cara en vez de la de uno Datos tristes a esta hora en el top Secretos indiscretos Top número 6 Mientras hago Mientras hago el amor Con mi mujer Pienso en Chayanne Provócame Mujer Maguito es el mismo Maguito tú y yo estamos teniendo Yo sé que es viernes Que hay emoción Pero no entiendo ¿Qué pasa hoy? ¿Cayó Max? ¿Caí yo? ¿Falta Toñica? No señor Escuchen el 7 otra vez Otra vez Ustedes sin Ustedes sin lo que les pasa Maxito estamos en el 6 Y usted el 7 ya lo dijo Escuchen el 7 Ahí va Top Número 7 7 Mientras hago el amor Con mi marido Pienso en Chayanne Sí Provócame Muy bien Y el 6 Ahora Top Número 6 Mientras hago el amor Con mi mujer Pienso en Chayanne Secretos Indiscretos Un extra Para terminar este estudio Extra Extra Oiga ¿Qué le pasa? Oiga Ahí está Maxito De que usted quería Ambiente de viernes Ahí está su ambiente Bueno Entonces no le vuelvo A poner ambiente Ahí está su ambiente Maxito Entonces no chilles La gente no puede recordar Esa sección como algo vulgar Esto es elegante Ah pero Me estaba diciendo Esos segundos que editaba Ambiente de viernes Ahí está su ambiente Eso sí Gracioso Pero Gracioso pero elegante Como le luché Chupé don ambiente Secretos ¿Cómo que lo putié? Respeten No Es Lesslie Loque Dijo Ay Dios mío Coño mire lo que hizo Oiga se descontroló esto Se le pegó a Karen No Además es le luché Secretos ¿Cómo que? Ah ya le luché Secretos El extra Oiga Quiero ir a ver a le luché Extra Extra No voy a decir nada Para no ponerle ambiente Secretos No hemos podido arrancar Con el primer secreto Ni con el extra Es este Este es el secreto No apoyo la consulta Anticorrupción Porque 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 Llevo mi tajada Antes sí Pero ahora no Pues ya no la apoyo Pero señor Señor Porque esa Señor es para el bien De todos Dios mío Uy 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 Bueno ya saben Si algo Si me Si me Si me están apuntando Por aquí en Santa Elena Antioquia Ya saben Me estoy preguntando ¿Qué pasará el lunes? ¿Cómo vamos a amanecer el lunes? Felices Yo quisiera pensar Que vamos a amanecer felices No no felices Felices Siempre el sí Felices Es feliz La alegría ya viene Siete veces sí La alegría ya viene Vamos amigos Secretos Secretos Indiscretos Etos Top número 5 Uy este secretito Cambié El perfil De mi nombre En Facebook Para que no me encuentre Un amante enamorado De Sandra Arias A Arias Sandruska Con K Oiga Yo tengo esa duda Oiga De esas personas Que tienen su perfil En redes Con un nombre diferente Así así ¿Qué? Así así Aria Sandruska Y uno ve ¿Qué le pasó a Sandra? Sí ¿Qué le pasó? Ay pero Ay eso Si uno se va a poner Un nombre ficticio Tiene que ser Súper diferente No puede ser ahí como Rodríguez Toño No que bobo Pero es como Para que sí lo reconozcan Y no Entonces cambia el Rodríguez Como por X Rodríño Eso sí Rodríño Antoñiño Y ya uno ve ¿Qué le pasó a Toño? Con Toño sí pero Algo Deben ocultarse Sí Deben ocultarse Secretos Indiscretos ¡Etoos! Top número 4 ¡Etoos! Ah sí Ay Corten corten No 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 sé ¿Se acuerdan El ejercicio Que hicimos juntos En el top Hace unas horitas? Sí señor Pero díganos ¿Cómo quiere el tono? Es tono de decepción Es tono de sorpresa Eso ya lo sabía El mismo Eso El mismo Ay que lindos Estos puntos cooperativos Como eso ya lo sabíamos Como Me encanta Me encanta Pero es como Uy Como de pillados O como Ya lo sabíamos No Como si ya supiéramos Así como La niña de la vez pasada Eso sí Así Ahí va Top Número 4 Uy Hago la misma Es como Ya sabíamos Me perdí Sí como Uy Ya sabíamos Eso sí Hace ocho meses y medio No hago el amor Y Acudo No un momentico Hace ocho veces y medio No hago el amor Y acudo a mí A mí mismo Para suplir esa necesidad Aunque Yo creo que eso ya lo sabe todo el mundo Uy Maxity ¿Por qué habría de saberlo todo el mundo? Eso se sabe que no No ¿Ustedes dicen que eso se sabe? Claro Empiece por el que reparte chocolatitas A las siete y media Por todos los puestos Ese no hace el amor hace rato ¿Hace el mismo? Sí, sí A ver, a ver A ver Escuchemos al mismo señor Soy yo El de las chocolatinas A las siete y treinta de la mañana El de la fe El día de la mujer Y Carecita ya no lo defiende Entonces ya que va No, ya que va Secretos Indiscretos ¡Eto! Top número tres Antes Me llamaba Carlos Mario Ahí sí estabas de mujer Sí, sí Dame más Pero si Toño lo dice Yo creo que queda más de mujer Yo lo voy a hacer A ver, a ver Antes Antes Me llamaba Carlos Mario ¡Ay, sí! ¡Uy, Dios mío! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Qué susto! Antes me llamaba Antonio José ¡Uy, me da un escalofrío Pero también sirve conmigo Que tengo como medio voz de... ¡Ay, a ver, a ver! Sí, sí, sí Sí, sí, sí Antes Uy, pero... Antes Ahí a Karen uno sí le dice ¡Ah, sí! ¡Ya sabíamos! A ver, a ver Pero déjenla Antes Me llamaba Max Milford No jodieron Max por saber No, pues Secretos ¡Todo triste! ¡Indiscretos! ¡Eto! 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 Top número 2 Tengo micropene Pero no importa Porque lo compenso Con sabor Alegría Y cadencia ¿Con sabor? Sí, sí, sí Míreme ¡Sabrosura! Míreme, míreme Míreme, míreme bien Míreme bien Con sabrosura No con sabor En el sabor Uy, Dios mío Uy, Dios mío Hay un extra Antes del primer secreto ¡Extra! ¡Extra! Max Milford Está muy pasado, Karencita Voy al aeropuerto Me chequeo en Facebook Y vuelvo a mi casa En Transmilenio ¡Qué bobada! ¡Qué bobada! ¿Cómo no entendí? Que se chequea en salas VIP O en el aeropuerto Ni siquiera en la puerta De la sala VIP Donde le salga el reporte Puede estar en la pared de afuera De la sala VIP Para reportarse Yo siempre pienso eso Cada vez que alguien se chequea No No, hay algo más boleta Que hacer chequear En una sala VIP Es muy bobo Muy bobo Chequearse En el Chocó En una cosa diferente En una experiencia chévere En una mazorcada En el aeropuerto Pero es que además Poner específicamente En la sala VIP De alguna aerolínea Me parece que es tan Tan perdedor O sea, como De verdad, seamos sinceros Qué ganas de demostrarse Sí Muy, muy perdedor En el universo Es muy loser En este momento ¡Upsi! Un montón de oyentes En el aeropuerto ¡Upsi! Ustedes me regañan Si les digo Que no entendí el punto María Angélica Hizo check out Que David no ha entendido El punto Que hay mucha gente Que llega al aeropuerto Y Hace un posteo Tiene acceso a la sala VIP Ah, en redes Ah, ya entendí Ya entendí Habrá Facebook Usted de verdad Hoy está como entendimiento ¡Borracho! Déjenlo Ya lo de las redes Ya entendí Déjenlo Secretos Ya quisiera uno Sí Oiga, yo entré Y no me chequeé Hace como un mes Muy bobo No, no, no Me encontré con un conocido Como Medio famoso Con Suso Y me entró Y qué sala tan play Uno puede comer lo que quiera Ah, sí Hamburguesitas Claro Ahí dice Ya quisiera yo poder entrar A una sala VIP Pues a mí sinceramente Me parece que Está más llena Que El Las salas normales No Yo estaba nervioso Porque no había pantallas Del vuelo Y tenía miedo Perderlo Y él me dijo No, tranquilo Aquí nos avisan Increíble Esa sala VIP Qué triste ser pobre Cuando me invita Maxito No, pues cuando nos Encontremos a otro famoso Sí Además eso no es De ser pobre o no Hay gente que por ejemplo Por su trabajo Viaja mucho Eso es de tener millas Por viajar Claro O hay tarjetas de crédito Que le dan acceso gratis A las salas VIP Por viajar todos los días No En fin Secretos Indiscretos ¡Eto! Top Número Uno El Ron Me pone como loquita Eso ya todo el mundo Lo sabía Media que hoy es viernes Carajo Media Y no nos dijo Para hacer el efecto Qué bobada Ah Pero bueno En fin Pidan Ron Pidan Ron Pidan Ron En tus audífonos Vibra En tus audífonos Gracias.